Saludos y bendiciones les saluda una vez más el pastor Jonathan López bienvenidos al vídeo número 2 acerca del proyecto compartiendo esperanza método de evangelismo personal en este vídeo voy a estar hablando acerca de la importancia que tiene la introducción antes de llegar a presentar el evangelio a una persona tenemos que prepararnos conscientemente en la manera en que vamos a acercarnos a las personas en la manera en que nos vamos a dirigir a ellos en la manera en que vamos a intentar abrir la oportunidad y la puerta para compartir el evangelio esta parte es fundamental porque a partir de este momento podría darse la oportunidad de predicar el evangelio o podría cerrarse la puerta para predicarlo la manera en que nosotros nos dirijamos a las personas va a establecer la diferencia el Espíritu Santo estará listo para empezar a tratar con el corazón de una persona pero si lo hacemos de la manera incorrecta entonces podríamos nosotros estar estorbando el trabajo que Dios quería hacer en ese individuo me llama mucho la atención la manera en que Jesús se acercó a aquella mujer samaritana para poder llegar al meollo del asunto cuando iba a compartir la esperanza a ella Jesús está sentado en el pozo la mujer viene a la viene caminando Jesús la mira a la distancia y Jesús va a entablar una conversación con ella de una manera introductoria Jesús no llega directamente a decirle oye mujer pecadora tiene cinco maridos y el que hoy tienes no es tu marido verdad no Jesús le dice dame de beber que está usando Jesús las circunstancias la relación la situación que hay alrededor de él hay un pozo hay agua una mujer trae un cántaro evidentemente va a sacar agua que mejor que preguntarle acerca o pedirle agua mujer me das de beber y la respuesta de la mujer viene y le dice acaso no te das cuenta que entre judíos y samaritanos no nos hablamos y se da la conversación y a través de ese de esa conversación introductoria Jesús le puede decir aquella mujer si supieras quién es el que te pide de beber y pum Jesús va a presentar el evangelio de una manera tremendamente estratégica esa mujer sale de ahí transformada llega a la comunidad diciéndole diciendo he conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que soy y milagro Jesús lo hizo de la manera correcta nosotros tenemos que ser sabio nuestra actitud es lo primero por supuesto tenemos que cuidar nuestro tono de voz una sonrisa abre puertas en cualquier lugar comenzar de una manera agradable una conversación sobre todo con un extraño pues va a abrir puertas sin embargo si llegamos con la actitud equivocada llegamos tristes nerviosos quizás sea en lugar de una oportunidad una puerta abierta quizás se cierre entonces ser agradables ser amables voy a usar mucho esta palabra porque me parece muy divertida verdad ser muy orgánicos no quitarnos un poco aquella aquella etiqueta religiosa de llegar con palabras que usamos aquí en los contextos de la iglesia sino ser bien 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 nosotros sé tú no tienes que ser ningún otro predicador tú ponle el nombre que tú seas sé sé Jonathan López sé Javier sé Juanita sé María sé tú pero sé amable y en esa en esa manera de acercarte a una persona lo primero que tienes que hacer es presentarte tú jamás comiences preguntándole el nombre a la persona con la que vas a hablar porque te puede responder que ese no es tu negocio que te importa verdad o se puede poner a la defensiva decir porque quiere mi nombre verdad yo no te conozco porque te lo tendría que dar la mejor manera es extender la mano llegar y decir muy buenas tardes mi nombre es Jonathan López estás ofreciendo tu información estás ofreciendo estás abriendo puertas de quien tú eres primero y esa esa manera amable decir buenas tardes qué gusto poderle saludar qué lindo está el día hoy hay que usar algún recurso que está ahí alrededor o cómo ha llovido fuerte esta semana o decirle yo espero que usted se encuentre bien así que la primer el primer paso es presentarte a ti mismo quizás durante la conversación si la persona se dispone ya más adelante puedas preguntar su nombre evita decirle hermano hermana porque él ni es tu hermano ni es tu hermana y mucha gente en ese momento pum va a cerrar el corazón entonces quizás ya después de haber dado tu nombre puedas ahora decirle disculpe podría saber cuál es su nombre pues me llamo Juan Juan mucho gusto y a partir de ese momento ya no le dices ni oiga ni usted ahora le dices Juan o le dices María o le dices Berta como quiera que se llame esa es la mejor manera de introducirnos el siguiente paso es ser honestos con la gente y decirles cuál es el propósito de tu conversación de haberte acercado a él y puede ser algo así como nuestra iglesia observando la necesidad que hay en el mundo estamos compartiendo con las personas un mensaje de esperanza algo así verdad de tal manera que desde el principio tú le digas a la persona porque estás ahí conozco algunos evangelizadores que le dan tantas vueltas a la plática que la persona que nos está escuchando allá está preguntándose que quiere que me va a vender me va a vender aspiradoras me va a vender un carro que me quiere vender o quizás me quiera robar a lo mejor me está tratando de distraer por acá todas esas cosas son posibilidades entonces es de suma importancia que después de haberte presentado haber sido amable un comentario del día etcétera decirle espero que usted se encuentre bien ahora le digas por qué te acercaste por qué estás ahí señor mire soy parte de una congregación cristiana y viendo la necesidad que hay en nuestra comunidad en nuestra sociedad que estamos compartiendo y platicando con la gente acerca de un mensaje de esperanza que viene de parte de Dios ese es el paso número dos el paso número tres es pedirle permiso para continuar ahora le vas a decir tendrá usted unos minutos para que yo pueda compartir con usted acerca de ese mensaje de esperanza pídele permiso tú no sabes si esa persona ya se estaba yendo a una cita con el médico no sabes si tiene una cita en un juzgado o en una corte es más no sabes si a lo mejor ni siquiera quiere escucharte tiene derecho a no querer escucharte y decir sabe que no me moleste déjeme en paz iba sentado yo en un avión y un hombre olía mucho alcohol y dije voy a compartir el evangelio con él iba mi esposa ahí conmigo y le dije me permitiría compartir con usted un mensaje acerca de Jesús y me dijo no me moleste déjeme en paz así fue no lo moleste lo dejé en paz no me rechazó a mí rechazó el mensaje rechazó lo que lo que yo le quería decir es incómodo si pero por eso se tiene que pedir permiso la persona puede decir fíjese que no tengo tiempo lo siento mucho verdad cuáles son las posibles respuestas a esa petición primero que te digan que no porque a lo mejor el más amable te va a decir sabe que ya tengo tengo una cita me estaba yendo me están esperando mis hijos voy a recoger a mi esposa y el más amable te dará razones el no tan amable te dirá en seco no verdad y te dirá yo soy de otra religión y gracias o te dirá que no a secas te correrá hasta lo mejor de ahí a esas personas la respuesta nuestra debe de ser muchas gracias por su tiempo yo entiendo que usted no puede escucharme ahora Dios lo bendiga gracias bye te retiras te vas tranquilo la segunda respuesta podría ser fíjese que nada más tengo cinco minutos no voy a voy a estar poco apurado apurado o apurada y no podré escucharle a esa persona hay que respetarle hay que decir ok en tres minutos le digo lo que le tengo que decir entonces todo lo que tú le ibas a presentar en 15 minutos o en 20 minutos se lo resumes en tres le das tu tarjeta le das tu número de teléfono o le das un folleto de la iglesia y le dices muchas gracias por escucharme si gusta visitarnos estos son los servicios de nuestra iglesia este es mi número de teléfono si un día necesita una oración no duden llamarme gracias que Dios lo bendiga que le vaya muy bien a donde usted va la tercera respuesta puede ser decir la gente sí no todos te van a decir que sí pero a esos que te dicen si tengo tiempo ahí hay que empezar ahora sí a presentar el evangelio necesitamos ahora hacer una frase de transición de ese ambiente de amigos o de plática a la presentación del evangelio y una frase de transición práctica que a lo mejor memorices y la escribí de la siguiente manera que le parece a usted las cosas que están sucediendo en el mundo en relación a la violencia la pobreza depresión guerras hambre etcétera esta pregunta es una frase de transición que nos va a llevar de una conversación casual a una conversación espiritual porque el mensaje que nosotros vamos a transmitir de esperanza está basado en la realidad del dolor que vive la gente y el mundo en que nosotros vivimos es evidente que está en problemas por eso una frase de transición de este tipo la repito que le parece a usted las cosas que están sucediendo en el mundo en relación a la violencia pobreza depresión guerras etcétera y por favor dale tiempo de responder en este punto ya no es tan importante ir del punto A al punto B al punto C no hay que crear esa conversación con la persona y déjalo que se exprese deja que él te diga que es lo que piensa de lo que está sucediendo alrededor hasta aquí es el video número dos que habla del tema de la introducción cómo introducirnos y cómo pasar con una oración de transición a la presentación del evangelio gracias espero que este video les esté siendo de bendición no se pierdan los que están por venir bendiciones